No dejabas de mirar, estabas sola, completamente bella y sensual. Algo me arrastró hacia ti, un hola, y yo te dije hola. Esa noche entre tus brazos caí en la casa, casaste al aprendiz de ser todo. Me diste de comer sobre tu alma, haciéndome tu humilde celebrador. A mí, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma. A mí, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma. La vida no va lo más. Aquí viene lo interesante. Fui bajando lentamente tu vestido. Y tú no me dejaste ni hablar, solamente suspirabas, te necesito. Abrazame más fuerte, más. Al mirarte me sentí desengañado, solo me dio frío tu calor. Lentamente te salí de entre mis brazos. Y dije, estate quieta, por favor. A mí, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma. La vida no. La vida no. La vida no. Y ya, hay que ver cómo es el amor. Y ya, hay que ver cómo es el amor. Amén